Y para Chavo Saldaña y su familia en Nuevo Laredo Va a bailar la cumbia costeña, va a gozar la cumbia candela Se precisa un llamador, una buena tumbadora Se precisa un acordeón, una buena guacharaca Un huerrón para beber, una buena flau de millo Una negra y bien sabrosa, que me grite huepaje Huepa huepaje, huepa huepaje, huepa huepaje Y para el barrio, la flota de lobo Va a bailar la cumbia costeña, va a gozar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador, una buena tumbadora Se precisa un acordeón, una buena guacharaca Un huerrón para beber, una buena flau de millo Y por el sabor, de la cumbia colombiana Va a bailar la cumbia costeña, va a gozar la cumbia candela Se precisa un llamador, una buena tumbadora Se precisa un acordeón, una buena guacharaca Un huerrón para beber, una buena flau de millo Una negra y bien sabrosa, que me grite huepaje Y para las niñas, Jocelyn y Jaqueline Oye Ángel Hernández, ¿qué te parece? Y para el barrio, los hot boys, el nebladero ¡Rumba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!